Nos encontramos en Aldea Chiramay Esquipulas, este día hemos decidido venir a visitar esta aldea ya que pues en esta ocasión se está celebrando la fiesta de San Francisco de Asís nos encontramos donde un propietario de casa que lo tiene pues San Francisco es el santo que sale a visitar de casa en casa, año con año es traído a este lugar donde los fieles devotos, fieles a San Francisco de Asís se hacen presentes para poder llevarlo de casa en casa San Francisco de Asís es parecido al niño Salfate que también se encuentra acá en Esquipulas y que salen a visitar con la diferencia de que el niño Salfate solo lo dan para una noche entonces a San Francisco a él lo traen desde Quesaltepeque Quesaltepeque es un municipio de Chiquimula, muy bonito municipio después de su gira él regresa a la iglesia en Quesaltepeque hemos llegado justamente en el momento exacto cuando los fieles a San Francisco proceden a realizar la vestimenta un acto que es de fe, devoción, de respeto, algo inolvidable como ustedes podrán ver nosotros nos encontramos justamente donde un grupo de jóvenes procede a lo que es bajar del altar a San Francisco y como podemos observar los fieles están preparando un área especial donde él va a recibir su vestimenta y es así como lo dejamos con estas imágenes vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias. 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 O demás amigos. Pues la verdad es que ya hace tiempo no tenemos un tiempo exacto de que fechas que vienen acá pero siguen hace como 135 a 140 años que nuestro padre San Francisco nos visita nuestra comunidad por lo que según nos cuentan ellos va desde ya tiempo desde que tenemos la bendición y la dicha gracias a Dios de que nuestro padre San Francisco viene a derramar su santísima bendición a nuestras alderas a nuestros hogares para nosotros obtener más centralizados y nosotros obtener más centralizados y nosotros obtener más centralizados y nosotros obtener más centralizados en nuestro padre Dios y aquel es un intercesor ante nuestro señor Jesucristo por lo que él sabe venir en ese tiempo siempre la vida de venir a tiempos atrás en septiembre pero hoy debido a unos cambios que se han venido dando pues nuestro padre San Francisco lo venimos recibiendo ya a tiempos variables y así pero gracias a Dios siempre la bendición y el poder de él siempre nos visitaba eso es lo más importante que no es el no sería el tiempo sino la oportunidad de tenerlo siempre derramando su santísima bendición en cada hogar como que es en nuestra aldea como también para mi persona por decir así como encargado no es no es por decir así el que manda todo sino todo lo que es los hermanos que me acompañan va todos eso tenemos un mismo mando no es porque yo lo saque o miran ahí que le enfrento más ahí no pero no es que yo domino o mando todo esto va sino son mis compañeros va porque sabe que es solito uno no es nada entonces la unión es lo que hace la fuerza dentro de lo que es en la vida material y en lo espiritual así de que ahí tenemos unos compañeros que están ahí ahorita disfrutando los sagrados alimentos que ellos ya tienen más tiempo porque hay un hermano ahí que lleva como 40 años de que él participa con nuestro padre San Francisco ejemplo para nosotros va que él no nos ha dejado por nosotros como pequeños que somos vamos siguiendo las huellas que ellos nos han dejado tanto nos han pasado con nuestros abuelitos o gente más grandes o gente más grandes va que ya ya han pasado a la presencia de Dios pero que tuvieron el privilegio de andar con nuestro padre San Francisco hoy por medio de esta pandemia va vemos que andamos en silencio no que él por lo general le ha dado con instrumentos que son tambores cercitos alegres va porque ese era según lo poco que sabemos de nuestro padre San Francisco en la vida era un muchacho alegre no fue un muchacho triste como nosotros va acá una vez que nos gana la tristeza sino él a través de los problemas o tantos cosas que tenía él era un muchacho alegre gran ejemplo para nosotros que nosotros tenemos de seguir los güeyes por eso es que nosotros usábamos el instrumento pero debido hoy al tiempo que estamos viviendo de la pandemia ya nos hicimos un poco también nosotros a no por decir así ya no logramos la oportunidad de esas personas que ellos participaban pero sin embargo Dios es grande y siempre nos bendice sea con el instrumento sea en silencio que andemos la fe es igual y nuestro compromiso ante él vale lo mismo o sea con con alegría así como andamos en silencio es lo mismo por eso es de pedirle pues a nuestro padre San Francisco que derrame bendiciones no solo en nuestros hogares sino a nivel mundial que esta enfermedad esta pandemia que estamos viviendo hoy a través de la intercesión de nuestro padre San Francisco tenemos la fe y la confianza que eso va a pasar va a pasar muy pronto pero va a depender de cada uno de nosotros de la fe y la confianza hacia nuestro padre Dios porque solo no podemos siempre tenemos que agarrarnos de la de la mano de ellos va que son intercesores ante nuestro señor Jesucristo eso es lo que nosotros podemos ver va y podemos lo que yo puedo imaginar y sentir pues de que es un gran privilegio tenerlo a él y una gran confianza va a andar con él porque si nos ve y nosotros ahora decíamos que no vamos a usar mascarilla ¿por qué? porque tenemos la fe y la confianza que él nos va a andar protegiendo y así es va que él nos protege ya hemos venido haciendo y tenemos el dirata aquí en este año a tener un recorrido de 23 noches lo cual pasamos de cada hogar visitándonos para que asientan la presencia o sea como costumbres de antes va como tradición de que nos han dejado unos antepasados siempre eso lo venimos haciendo nosotros porque como nos dice en un ruego a que él no es merecedor de que él venga a visitarnos si no somos nosotros lo que teníamos que visitarlo al trono pero el amor de él es tan grande y la tradición de que nuestros padres nos han dejado que siempre es como tradición pasar en cada hogar derramando su santísima bendición y fortaleciéndonos en nuestra fe ante nuestro Padre Dios porque eso es lo más importante cuando él pasa yo creo que no solo en mí pasa en cada hogar donde están las velaciones hay momentos que cuando él va a salir se siente triste va al vacío ¿por qué? porque cuando él entra es una alegría porque entra de darse un día bendición pero lo duro es la salida de él porque se acostumbra uno con una noche que esté nuestro Padre San Francisco es un momento de alegría pero el momento que sale como que es un momento triste para uno porque se queda una vez esperando hasta los sueños y Dios así le permite la vida a uno por eso es de darle gracias a toda mi comunidad especialmente por el apoyo que nos han brindado por las velaciones que cuando uno pasa va a ellos no le dicen que no sino ahí estamos para dar el apoyo y también a los grupos de jóvenes que han de acá acaba conmigo como lo repito ya personas grandes hay una verdadera grande que tiene más de 40 años algo otros unos 15 años 20 años que han andado con la bella imagen del Padre San Francisco algo otros iniciando pero si se trata esto va de ir siguiendo siempre las huellas que han dejado a los antepasados y sobre todo la confianza en nuestro Padre San Francisco por eso es de agradecerle a ellos especialmente porque han dedicado su tiempo porque no es fácil cuando le dicen uno va a buscarle me acompañase en algunos otros jóvenes tal vez puede decir no tengo tiempo tengo trabajo pero es de darle gracias a Dios porque él ha brindado su santo espíritu cada uno de ellos para decir si al momento en que uno los busca está bien yo voy a participar es un momento de alegría cuando a uno le dicen así por eso a través de la interacción de nuestro Padre San Francisco espero que derrame esta santísima bendición en todos ellos porque ellos siempre le han brindado su apoyo y al momento de que ellos vamos a salir de acá ellos están presentes ellos no sienten sus tiempos por decir así de ofrendárselo a ellos porque no es un tiempo perdido sino una ofrenda a nuestro Padre San Francisco para que él lo presente ante nuestro Padre Dios ante nuestro Padre Jesucristo porque sabemos que así va a ser y así es así es de que agradecerle a ellos y a muchos que nos van a ver también hacerles conciencia de que nuestro Padre San Francisco no se le adora sino es una veneración que se le viene haciendo porque muchos a veces decimos que adoramos a nuestro Padre San Francisco pero es la verdad es que lo veneramos para pedirle nuestra petición de los tantos como enfermedad como trabajos como otras dificultades que nos presentan y dar gracias a Dios por los trabajos por nuestro tiempo por la salud en este tiempo tan difícil que ha estado pero gracias a Dios en nuestra comunidad ahorita es el momento no ha habido ningún caso ningún problema pero por qué porque estamos bendecidos y protegidos a través de nuestro Padre San Francisco así que esas son mis palabras agradecerle mucho a ustedes también por medio de comunicación que se han esforzado en entrevistar esto y visitar a nuestra bella imagen que si bien pudimos presentar ya participamos de la Santísima Revestida que es un momento especial y creo que si lo vivimos va es un momento muy alegre ver como a nuestro bello Padre San Francisco se le hace las vestiduras por qué porque se agarra siempre del Evangelio donde él dice que fue un evangelista pobre sencillo que él no no gozo de o sea cuando él el Padre lo retó de corregir va él se desfocó de todo por eso las adicciones de que él se le hace así que cada quien en los hogares donan sus vestidos por qué porque es un signo que se hace de que él no fue un muchacho rico a través de tenerlo todo en abundancia él se dedicó a la pobreza se dedicó al Evangelio de nuestro Padre Celestial que él dijo que tenía solo un Padre que era nuestro Padre Dios eso es lo que lo que vimos lo que vimos hace poquito con la revestida de que por eso él se viene haciendo todo eso se viene dando y gracias a Dios también a nuestro mayordomo que acaba de salir hacia Quetzaltepec donde él tiene su cobradilla gracias a él por la confianza que nos ha tenido de verdad nos la bella imagen y que él nuestro Padre San Francisco intercede ante nuestro Jesucristo para que el momento que él ha salido de aquí él llegue con bien a su hogar y así siempre sintamos la presencia de Dios a través de nuestro Padre San Francisco por eso son mis palabras agradecerle a todos los jóvenes que andan acá para que él de San Beniciones es aquí el dueño del hogar que también es es una una persona muy colaboradora todo centralizado en la fe porque cuando vemos que le dan la posada a nuestros Padres San Francisco da un signo de que tienen una fe profunda que van a expresar sus peticiones ante nuestros Padres San Francisco muchísimas gracias muchísimas gracias con respecto tengo una dudita este si me pudiera ayudar con respecto a las a las reliquias o a los joyarcitos que le que le ponen estas son por alguna petición o ofrenda que le hacen las personas si son ofrendas o petición por ejemplo yo le prometo algo a veces en algún algún trabajo todo eso entonces vienen ellos le dan un como vemos las ahí los adornitos para todo eso se viene dando por lo mismo ah muy bien y el Cristo que él tiene en el pecho nuestro Señor Jesucristo este que es lo que representa en el Padre aquí en San Francisco lo que lo que yo puedo ver que nos representa es como decimos el segundo Cristo porque él vivió siempre las mismas el mismo el mismo calvario el mismo como le diera yo de que él anduvo siempre orando por nosotros en el desierto pero él por no parecerse en nuestro Señor Jesucristo se comió tan solo un pedacito de pan por eso le donamos al segundo Cristo por eso hay un misterio que anda a Cristo con él ¿por qué? porque él lo mismo vivió el Evangelio y vivió la vida que nuestro Señor Jesucristo vivió también nada más que él por no parecerse o por decir él probó un pedacito de pan en los 40 días que él estuvo en el desierto por eso si vemos allí que anda nuestro Señor Jesucristo para para el signo y también darnos fortaleza fortaleza y la fuerza que es el mismo Cristo muy bien al terminar de de la vestimenta vimos y pues gracias también por habernos dado este algodoncito y mire que que es compartido entre los hermanos que lo acompañan este ¿cuál es el significado de este algodoncito que la verdad pues yo no lo sabía? el significado de este algodoncito es de como podemos ver es el baño que le hace nuestro padre San Francisco y según nuestra fe si tenemos un dolor de muela un dolor de oído como vas a poner un tapocito de eso podemos ser curados por eso que se nos da y para que también sintamos la presencia pues de compartir algo que él nos deja a través de Santísimo Baño pues si nosotros la fe que nosotros tengamos nos duele una muela o algo nosotros ponemos eso si la fe es profunda y es apegada hacia él hacia el Señor de Jesucristo vamos a ser curados por eso es de la reliquia que se le da para compartir todos del mismo acontecimiento que es la revestida ya con eso nos hacemos participar de todo de lo mismo algo algún mensaje en especial o el llamado especial que usted desea hacerle a los jóvenes y a las comunidades ya para terminar con esta entrevista pues especialmente a los jóvenes va a dar de que de los jóvenes es esperar el apoyo pues de ellos a cabo de nosotros y que ya el día de mañana si nosotros por un caso o otro somos pues decir así de paso nos pasa algo pues ellos que sigan siempre la tradición de nuestro padre San Francisco que no se quede aquí sino eso siga siempre porque es una bendición tenerlo acá ya que en otras aldeas creo que no no se ve todo esto y a todas las familias y jóvenes de todo el mundo va a de que que siempre participen en las en las obras eucaristías pues nuestra fe sea centralizada siempre en el Señor de Jesucristo para poder tener y mirar los milagros de nuestro Padre Celestial que a través de él lo podemos lograr va a no decir que es el un intercesor así de que pedirles también para que pidamosle mucho a Dios por toda esa enfermedad jóvenes o personas o niños por toda esa enfermedad que pronto va a pasar y también que algún día si ellos puedan tener la imagen de nuestro Padre San Francisco pues creo que abocándose al mayordomo puedan obtenerlo eso es la la media realidad porque nosotros aquí solo somos unos servidores para sacar la demanda acá pero el que tiene el mando es el que vamos a ver que cada vez es el objetivo de maravilloso si nunca han llegado acaso quieren la presencia de él en una aldea pues abocarse a él les dirá si se puede o no se puede pero yo creo que sí porque él no no está por decir así dueño sino es solo un administrador de la bella imagen pero el dueño no es él está para el servicio de cada uno de nosotros nuestro Padre San Francisco herrame bendiciones a todos los que van a escuchar y pedirle mucho a Dios y a nuestro Padre San Francisco de la interacción de él por todas sus enfermedades o violencia tanto que vivimos viviendo ojalá que a través de la interacción de nuestro Padre San Francisco todo eso se calme y podamos vivir en santa paz gracias 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 a todos los que